Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión quiero hacer una reflexión con ustedes Me está dando cuenta que Nintendo Switch se está transformando en el mejor sistema para juegos de plataforma Así que lo vamos a revisar, intro y comenzamos Así es amigos, Nintendo Switch se está convirtiendo poco a poco en el mejor sistema para juegos de plataforma Vamos a revisar esto ¿Qué juegos de plataforma tenemos en Nintendo Switch? Por ejemplo tenemos la reciente llegada de Hollow Knight Uno de los mejores metroidvania que existen en el momento, digamos Con calificación de 9 Más o menos, por la crítica de la prensa Y un metroidvania, cierto, que de características indie También está en otras plataformas, digamos Pero está en Nintendo Switch Un juego que no esté en otras plataformas, esté en Nintendo Switch Es una joya en el mundo plataforma Donkey Kong Country Tropical Freeze Un gran videojuego plataforma, de lo mejorcito que ha pasado por plataforma en los últimos 4 o 5 años El gorila de Nintendo Otro juego de plataforma, pero es que este es plataforma y aventura No, no aventura, plataforma y puzzle Que es el Capitán Toad de Surf Tracker Un gran juego de plataforma Pero que a su vez mezcla aquí elementos de puzzle, muy importante ¿Qué otro gran juego de plataforma? Bueno, el mejor de todos Super Mario Odyssey Un juego de 10 Plataforma 3D De 10 La mejor plataforma de la historia Super Mario Odyssey ¿Qué más les voy a contar yo? De Super Mario Odyssey Otro grandísimo título de plataformas De los últimos tiempos En el mejor remake Que se ha hecho Crash Bandicoot Insane Triology Tres juegos en uno Niveles nuevos Nintendo Switch Juego espectacular Plataformas 3D ¿Qué más tenemos? Tenemos Otro plataforma indie Que es bastante bueno Que es celeste No sé si lo conocen Es un juegazo Es un juegazo Un diseño a nivel espectacular Y una historia bastante interesante No hay muchos otros Títulos de plataforma Que no quiero nombrar Porque no son tan conocidos Digamos Pero están ahí Tenemos los otros Grandes títulos de plataforma 3D Que son los juegos de Lego Y el último Lego Lost Increíble Digamos Grandes juegos de plataforma Tenemos Kirby Star Alice Un juego de plataforma Del Mono rosado Que es un poquito menos Sí Que los otros juegos Pero Es un grandísimo juego Es una grandísima Franquicia de juegos Digamos Kirby Quizás Tarali No es el mejor De todos los Kirby Pero Kirby Es un Es un grande Dentro de lo que son Las plataformas Tenemos Plataformas ¿Quién comenzó Con las plataformas Digamos? En los años 80 Uno era Mario Y el otro era Mega Man Tenemos Mega Man X Legacy Collection 1 más 2 Espectacular Juegos de plataforma Colecciones de juegos De plataforma Tenemos además Mega Man XI Más juegos de Mega Man Tenemos Rayman Legends Juego impresionante En el mundo De las plataformas Un juego De 9 Prácticamente Chobel 9 Otro juegazo De plataforma Espectacular Tenemos Al erizo También O sea Cierto En los años 80 Era Mario Y Mega Man En los 90 Llegó El erizo Sonic Tenemos Sonic Force Gran juego De plataforma Algo vapuleado Por la prensa Pero es un gran Juego de plataforma Y tenemos El espectacular Sonic Mania Que es un juego De 10 Prácticamente En lo que es Plataformas Del erizo Están todos los niveles De los primeros juegos De Sonic Que ha sido Espectacular También tenemos Históricos Del mundo De las plataformas Tenemos Wonder Boy El de Dragon's Trap Que es un juego De un personaje Histórico Del mundo De las plataformas El Wonder Boy Quizás no tenga Tanto impacto Hoy en día Pero Un grandísimo juego Tenemos Bueno También Steam World Dig Y Steam World Dig 2 Grandes juegos De plataforma Tenemos Por venir En el futuro El juego De Yoshi Que va a ser Una gran Plataforma También Tenemos Otro juego De plataforma El Lightfall Quizás Menos conocido Pero también Es interesante Bueno Tenemos Tenemos Los Los Megaman ¿Cierto? Megaman X Legacy Collection Tenemos los Megaman Legacy Collection Tenemos también Algo más Cómico Cluster Track Una plataforma Una plataforma Un poquito menos Agraciada Y tenemos Otro grandísimo Juego de plataforma En los últimos años Actionberg Espectacular También está En otro sistema Pero está acá En Switch Tenemos también El Snake Pass Un juego Una plataforma Un tanto Menor categoría Pero también Un juego de plataforma Importante De los últimos tiempos Tiene la variante Digamos De De Submecánica Tenemos Cave Story Que No fue tan Impactante Pero Pero fue Digamos Y tuvo su Su impacto Bueno También tenemos Los 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 Port de NeoGeo Ya tenemos Plataformas Tenemos los Metal Slug Importante Juego de plataforma Que también Los puedes disfrutar En Nintendo Switch Tenemos Terraria Si es que lo quieres Considerar plataforma Aunque también Tiene mucho De Sandbox Y eso Básicamente También hay Deja ver 20 juegos más De plataformas Pero que no son Tan Impactantes Es cierto Que hay muchos Juegos de los que nombré Que están en otro sistema Pero Te quedas muy cojo Al no tener Los exclusivos De Nintendo De las plataformas O sea Tú puedes tener Playstation Puedes tener El Crash Bandicoot En Saint Trilogy Y a otros juegos Pero no vas a tener Donkey Country Tropical Freeze No vas a tener Kirby Star Alice No vas a tener Super Mario Odyssey Y no vas a tener Capitán Top Desert Tracker Etcétera Digamos Lo mismo Con el PC Tiene un montón De juegos en PC Hollow Knight Y otro Pero no tiene Los exclusivos De Nintendo Ni los exclusivos De las consolas Entonces Ojito Con Nintendo Switch Se está transformando En En algo Importante En Juegos de plataforma Es el mejor sistema En estos momentos Para jugar plataforma Tienes las mejores Plataformas De los últimos Cinco años Están llegando Todas En Nintendo Switch Yo diría Que la única Unica Gran Gran Juego Plataforma Que no está En Nintendo Switch Sería El Ori And the Blink Forest Que está Exclusivo Con Microsoft Pero Lo demás Están todos En Nintendo Switch Así que Eso amigos Les dejaba Esa reflexión El mejor Sistema Plataforma Y nos vemos En el siguiente Video Adiós Adiós